Y ahora tenemos que hacer unas pastitas de té a la altura del solomillo que nos hemos marcado. Así que sin más, vamos a hacerlo sobre la marcha, porque es que es súper sencillo. Atención a las galletas de sésamo y avena que nos vamos a marcar. Ingredientes, lo vamos a hacer así. Sobre la marcha, 180 gramos de tahini. Tahini, 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 tahini. Ahí lo tenemos, de esa pasta maravillosa de sésamo, con un sabor tremendo. Ponemos también azúcar moreno, 120 gramos. Leche de avena, 50 gramos. Un poquito de leche de avena. Aquí tenemos copos de avena. 150 gramos de copos de avena. Sésamo, una cucharadita de sésamo tostado. Una pizca de canela maravillosa, que le va a dar un saborcito muy sandunguero. Y por otra parte, cogemos ralladura de naranja para darle aroma a las galletas. Sin llegar a lo blanco, ralladura de una naranja entera. Tremendas. Y ahora, como si fuese una masa, primero con la mano, perdón, primero con la cuchara y luego con la mano. Porque de esa forma no nos vamos a quedar con las manos garrapiñadas. Se hace súper fácil. Solo hay que insistir un poco y trabajar la mezcla. Y ya está. Pelotitas de felicidad. La cosa no es cómo empieza, sino cómo acaba. Que sé que muchos estaréis diciendo, avena, esto va a estar rico, iranzo. Riquísimo. Y yo tengo una teoría. Y es que desde que como avena, ojo, que mi cutis está divino. Y casualidad, serendipia, no lo sé. Pero el caso es que os lo prometo que me noto el cutis, que yo nunca he sido poniendo podadicas ni nada. Soy un zoquete para estas cosas. Y desde que tomo avena, tengo el cutis como Blanche de Vero, de las chicas de oro. ¿Os acordáis? Bueno, sacamos pelotitas, las manos las llevo aceitadas y las dejamos por acá. Se puede comer crudo esto. Y está bien bueno, por cierto. Recuerda un poco al turrón. Claro, como lleva la pasta de sésamo, la avena, bueno, pues, de ales. Recuerda un poquito a la textura del turrón. Y ahora lo que hacemos es coger, vamos a coger una cuchara limpia. Y vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un hilillo de aceite de oliva en cada línea de galletitas. Ahí está. Más que nada para que estén lubricadas y chafamos con el dorso de la cuchara. Bueno, pues mi teoría de la avena, que mejora mucho el estado de la piel, es una de mis teorías. Pero la que me ha dado la fama, en realidad, es que tú coges el peor chiste del mundo. Lo cuentas con el acento de Eugenio. Y ojo, que se convierte en una obra de arte. Y si no me creéis, esperaos al final del programa. Chafamos las galletitas y las metemos a 170 grados. 15 minutos en el horno. A que ahora sí que le dabais un buen meneo a esas galletitas, ¿eh? Ah, pues ahora nos doy. No, sí, que sí, que esto es para compartir. Mientras tanto vamos a hacer el relleno. Esas galletas ya están crujientes, vamos a dejar que se enfríen y ponemos por aquí. Dos plátanos pochos. Que tengan alguna parte tocada de madurito. Nos vienen muy bien. La cáscara en esta ocasión no la empleamos, que alguna vez lo hemos hecho. Ponemos leche de avena, 150 gramos. Una cucharada de cacao puro en polvo. 100 gramos de chocolate negro. Depende de lo que os guste el azúcar. Lo ponéis, pues, de un 70, de un 50, de, no sé, de un 80, lo que queráis vosotros. Yo lo he puesto de un 70, para que tenga cierto toquecito dulce y sandunguero. Trituramos esto bien frío y bien fino, mejor dicho. Refrigeramos para que coja cuerpo y volvemos rellenando estas galletitas. Volvemos ya con el café. ¡Ay, qué cookies! ¿Qué son estas cookies? No me diréis que no. Mirad, cogemos la crema de plátano y chocolate. Untamos nuestras galletas. Ponemos la tapa. Y tacata. La crema está fluidita. Esto queda muy mal hacerlo. ¿Me lo perdonáis? Es que está deliciosa. No puedo evitarlo. ¡Qué cosa más rica! ¿Cómo sabe a plátano? Y ahora lo que hacemos, por último, para embellecer, un poco de azúcar. Y le damos el toquecito final a nuestras galletas. Nuestras espectaculares galletas de sésamo y avena, rellenas de crema, de plátano y chocolate. Cosa más rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!